Y aquí nace Valladolid Dialoga. Durante el confinamiento estuvimos conociendo las impresiones de diferentes sectores gracias a la Confederación Vallisoletana de Empresarios. En esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar del plan de movilidad de la ciudad de Valladolid. Como saben ha habido mucha controversia alrededor de él y de hecho la Confederación Vallisoletana de Empresarios ha planteado una serie de medidas a seguir para que mejore esa convivencia y para que el comercio y la hostelería puedan seguir con su actividad. Esto es Valladolid Dialoga y comenzamos. Estos carriles es súper complicado parar en doble fila y prácticamente no se puede. Y pues la verdad es que bastante se ha incrementado el tiempo porque tenemos que dar más vueltas, hay muy pocos cargas y descargas. Es un error totalmente. Para salir desde que coges Poniente hasta llegar al pase de Zorrilla a las dos o una en mediodía, tardas muchísimo, como 15 minutos que antes te lo hacías en dos minutos. Yo ya respecto a eso, yo ni piso por allí. Prefiero dar mucho más vuelta y coger avenidas Alamanca y no tener atascos ni nada porque eso es un coñazo para dos bicis que pasan. Para las distribuidoras y para el reparto pues al dar más vueltas gastas más gasoil y demás. Pues sí, la verdad es que yo diría que sí. Han pensado más en las bicicletas y en el medio ambiente, supongo yo, que la gente que de verdad trabaja, que se mueve, que por lo que antes te recorrías en 5 minutos ahora tienes que estar 20 minutos. La movilidad en el centro, seguro uno de los temas que le ha hecho competencia al COVID-19 en las tertulias, en los diálogos que hayamos tenido dentro de la ciudad en Valladolid. Vamos a hacer durante los próximos 25 minutos una tertulia en la que esperemos que en sus casas también nazcan diferentes impresiones, diferentes opiniones, que para eso es. Y para eso dialogamos. Esto es Valladolid Dialoga. Y comenzamos con Ricardo Fernández. Muy buenas buenas, Ricardo. Hola, buenas tardes. Presidente de la Comisión de Movilidad de la CVE. También está aquí con nosotros Alejandro García Pellitero, presidente de Abadeco. Muy buenas. Presidente de FECOSVA. Jesús Herreras. Muy buenas, Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a hablar de actualidad. Enseguida entramos en materia del plan de movilidad. Pero como todos sabemos, hoy es un día complejo, es un día complicado. Es un día en el que muchos profesionales de diferentes sectores están viendo en peligro su situación, están viendo en peligro su trabajo. Evidentemente empezamos por esta parte. Este plan que se ha puesto en marcha hoy, que es una medida más, intentando evitar que haya más contagios, intentando evitar que la finalidad es evidente, es la salud y es que no haya más muertes. ¿Qué opinión le merece? Bueno, hay un tema que de hace tiempo se viene castigando de manera sistemática, sobre todo, la hostelería. Desde el principio se ha puesto la hostelería como que fuera el foco de contagio, cuando realmente en la hostelería los datos que tenemos es que el foco de contagio no llega al 3,5% del total. Entonces, todo el tema de restricciones, de limitaciones y todo esto, lo único que han hecho ha sido derivarse a que el público siga al ocio, pero por otros fines totalmente distintos, por otros cauces diferentes. Bien en el seno de las familias o bien en grupos que se reúnen de jóvenes de forma clandestina o menos clandestina en unos sitios u otros y al final el ritmo de contagios sigue exactamente igual. En Barcelona, por ejemplo, en Cataluña han cerrado la hostelería durante 15 días y se ha disparado el nivel de casos. Entonces, estas medidas no son las que había que tomar, desde luego. Bueno, de manera directa no le ha afectado evidentemente a sus sectores, pero por supuesto esto afecta también, ¿no, Alejandro? Sí, porque al final la hostelería es un compañero de viaje, estamos en las calles compartiendo espacio y somos dos actividades que prácticamente cubrimos todos los locales comerciales y de hostelería que hay y al final, si falta una de esas dos partes, también hace menos atractivo el salir a la calle y el acercarse y disfrutar de la ciudad. Jesús. Pues sí, como dice Alejandro, somos actividades complementarias. Parcelar la actividad económica en una ciudad es muy difícil. La actividad económica es, en unos momentos además de incertidumbre, como lo que estamos viviendo, cuando se va coartando, la notamos todos al final y lo notaremos aunque permanezcamos alertos. Bueno, evidentemente es un tema que podríamos estar hoy con la tertulia, pero no es el tema en el que hemos venido a hablar. Hemos venido a hablar de la movilidad, la movilidad en la ciudad, como ustedes saben, el centro. De alguna manera, cuando han pasado ustedes, han visto que tardaban más en llegar a los sitios, han visto algunos atascos y, por supuesto, aquí vamos a hablar de estos temas. ¿Por qué motivo se ha planteado un plan alternativo por parte de la CUBE? Vamos con nuestra compañera, Marta Salas. Marta, cuéntanos, ¿cuáles son los motivos por los cuales se ha puesto en marcha este plan? Bueno, pues este plan, este cambio en el plan que ya hay de movilidad aquí en Valladolid, se ha planteado por ciertas razones que vamos a ver ahora. Los motivos de este planteamiento son los atascos y la dificultad para circular en algunas zonas del centro de la ciudad, sobre todo. Además, la actividad económica y empresarial se asegura que se está viendo ya mermada por este plan de movilidad. Además, no se está optimizando el transporte público lo suficiente y es necesario, por supuesto, escuchar siempre a los empresarios. Por eso estamos aquí hoy, Eduardo. Muy bien, pues empezamos esta... Muchas gracias, Marta. De seguida volveremos para ver exactamente cuáles son esos planteamientos. Empezamos ya la tertulia, cuando quieran ustedes, para empezar a comentar estos motivos por los que ustedes han decidido poner en marcha. Lo que seguramente se pregunta la ciudadanía es, ¿pero ustedes se enteraron de los cambios a la vez que se enteraba el ciudadano de a pie? Así es, así es. Este diálogo que ponemos encima de la mesa ahora mismo tenía que haber sido hace unos meses, porque nos hemos encontrado con este plan de movilidad cuando se estaban pintando los carriles del centro. La verdad es que hay muy buena comunicación siempre entre CVE, entre las asociaciones de comercio y hosteleros, con el ayuntamiento y sus diferentes concejalías, pero en este caso solo se hablaba de las pertonalizaciones, en eso hemos tenido un consenso, hemos visto todo y de repente nos hemos encontrado con un plan de movilidad impuesto, donde no se nos ha permitido aportar nada y por eso vamos a ver si aportando una serie de iniciativas podemos mejorarlo. Sí, la misma dinámica, ¿no? De alguna manera por parte de CVE lo que queremos es aportar soluciones, aportar medidas que permitan de alguna manera mejorar el plan existente. Está claro que no teníamos un problema de tráfico, le teníamos relativo y ahora todo esto se ha complicado de sobremanera, ¿no? Y nadie está conforme con esta situación, entonces desde la CVE el planteamiento es, queremos que nos escuchen, que haya un diálogo, que siempre lo ha habido abierto y siempre ha habido una buena comunicación y que esto nos permita de alguna manera aportar soluciones que mejoren. Bueno, Jesús, cuando ustedes ya llegan y dicen, es que este planteamiento que se ha hecho, a lo mejor creemos que puede mejorar, ¿qué les dijeron? Nosotros creemos, vamos, vemos que lo que se ha hecho es un frente desde el ayuntamiento contra el vehículo privado y esa no debe de ser la cuestión. Plantearlo un tema como la movilidad en una ciudad como Valladolid, como un tema frentista, decir vehículo privado sí, vehículo privado no, no debe de ser la solución porque tampoco se han planteado unas alternativas que son las que se tenían que haber puesto primero, una serie de alternativas a las medidas que se podrían haber puesto luego. Por eso estamos teniendo los problemas que estamos teniendo en la ciudad. Vamos a ver a otro comerciante que nos ha atendido y le preguntábamos cómo estaba siendo su día a día, cómo le había afectado todos estos cambios. Lo vemos. Mis clientes fijos siguen viniendo, pero se quejan de que cada vez les cuesta más y que sufren atascos, sobre todo horas más puntas y días en concreto para llegar al centro de Valladolid. Yo tenía una plaza de garaje en María de Molina que la he desestimado porque salir de esta plaza de garaje a las 2 y 10 del mediodía y llegar a Laguna de Duero, que es donde yo vivo, me cuesta una hora porque salir de Valladolid, el tramo de María de Molina, Nicolás Almerón, Filipinos, estamos hablando de tranquilamente 40-45 minutos. He tenido que tomar la opción de dejar la plaza de garaje, coger un monopatín y bajar desde Laguna a Valladolid en monopatín y luego moverme con monopatín con el consiguiente que tampoco está claro porque los carriles bici hay tramos que son peligrosos, tramos en los que no puedes andar, las calles peatonales no puedes ir con el monopatín, o sea, es un caos y no hay que salir a cualquier hora punta de la mañana o de la tarde para ver los atascos que se forman en Valladolid. Pues es una solución complicada pero hay que darle más tiempo y trabajarlo mejor, ahora mismo es un caos, no puede haber tres carriles para que pasen dos bicis y cuatro autobuses y unas colas enormes de coches con los motores arrancados para llegar a cualquier sitio. No sé cuál es la solución pero ahora mismo no está bien. Bueno, en esta misma casa estuvimos hablando con el alcalde de la ciudad de Valladolid, con Óscar Puente, sobre esta circunstancia y más o menos lo que se entendía es que había que adaptarse, es decir, que la medida está bien pero hay que acabar de adaptarse. Bueno, yo creo que hay que cambiar muchas cosas de la medida y hay que modificar muchas cosas o adaptarse la medida de alguna manera a ser más flexible y admitir una serie de mejoras que permitan precisamente esta fluidez dentro del tráfico de la ciudad. Es que el cambio puede ser generacional, o sea, el usar la bici de manera masiva como se pretende en parte con este plan puede llevar muchos años. La verdad que los ejemplos que se ponen muchas veces son de ciudades centroeuropeas y del norte de Europa donde la bici se lleva usando desde hace 50 años y además con infraestructuras segregadas para la bicicleta que son mucho más seguras y mucho más fáciles de usar por gente de todas las edades. Aquí nos están imponiendo un sistema de movilidad, como decíamos antes, porque esto va contra el vehículo privado y no podemos pretender que ese cambio se realice en unos meses. Entonces, creemos que hay formas de hacerlo mucho mejor y conseguir que, sobre todo, la gente más joven, que son los futuros usuarios de estas estructuras, pues lo hagan con toda la confianza y la seguridad del mundo. Claro, a lo mejor en Valladolid hay un periodo en el que sí que hace tiempo de bici, pero en invierno hay que tener ganas también para coger la bici, ¿no? Hombre, el tiempo, evidentemente, la climatología influye, pero vamos, con la estructura que tiene Valladolid, donde en el Alfoz viven unas 100.000 personas aproximadamente, tenía que haber empezado, por ejemplo, además lo tratamos en los puntos que ofrecemos al Ayuntamiento del Plan, un área metropolitana de transporte, porque a un vecino, pues, de Zaratán, de Arroyo de la Encomienda o de cualquier otro municipio de alrededor, no se le puede decir que vengan dando, por supuesto, y en bici tampoco. Entonces, esos vecinos trabajan, viven, compran en Valladolid. Se ha obviado también toda esa parte, porque siempre se nos insiste en los que vivimos y trabajamos dentro de la ciudad, pero es que Valladolid, además que Valladolid, es la capital de Castilla y León. También vienen, incluso, de otras provincias. ¿Qué posibilidades, qué alternativas se les ofrecen al resto de ciudadanos que no sea el vehículo privado? Pues, prácticamente ninguna. Aquí comentaban que habían cogido un patinete, que se habían tenido que comprar el patinete para pasear o para ir desplazarse. No sabemos muy bien si es la opción. Vamos a seguir, vamos a seguir escuchando lo que se comentaba, a pie de calle hemos estado y, por supuesto, hemos estado también en Isabel la Católica, que digamos que es el punto en el que todo el mundo coincide que ahí algo hay que hacer. De hecho, se está haciendo, se está haciendo, pero sí lo que se está haciendo va a ser suficiente. Vamos a verlo. Hemos notado una notable bajada de afluencia de público porque a la gente le es muy incómodo llegar al centro porque está todo colapsado. Pues en cerca de diez minutos más, pero ya no es el tiempo, el agobio está en el coche, el aumento de combustible y todo. Estamos teniendo problemas de entregas porque los repartidores no les da tiempo de repartir, con lo cual hay pedidos que tienen que llegar en un día y al final tardan un día más. Yo mi solución es volver al estado anterior porque no era un problema que existiese en Valladolid, ...el tráfico. Tampoco se ve una necesidad del uso del carril bici. Pues posiblemente movilidad de una zona a otra zona tarde en algunas puntas hora, una hora o hora y pico, posiblemente tarde en llegar al punto de trabajo. Pues sobre todo la zona centro. Paso Isabel a Católica, bajada hacia la Plaza Mayor, Miguel Iscaz y la avenida Gijón. Pues sí, preguntar a los colectivos antes de hacer cualquier tipo de movilidad o cambio en la ciudad. Claro, ¿qué tenés de remedio? Volver a dejarlo como estaba. Muy bien, ahora vamos a ver las soluciones que se plantean desde la Confederación Vallesoletana de Empresarios. Marta, cuéntanos exactamente cuáles son esas medidas a seguir que se plantean. Bueno, pues Eduardo, vamos a empezar por el principio porque hay unas cuantas. Vamos a empezar por las cuatro primeras. Por una primera parte hablábamos de Isabel la Católica y esa es una de las medidas y de los nuevos cambios que se quieren hacer en este plan de movilidad. Mejorar frecuencias de transporte público, lo que decíamos, ampliación del aparcamiento subterráneo de Isabel la Católica. Además, mejorar la web de movilidad. La finalidad de esto sería poder conocer las plazas libres que hay en los parkings del centro de la ciudad. Y además, un plan de comunicación de este mapa de movilidad de toda la zona metropolitana. Muy bien, vamos a empezar a comentar cada uno de los puntos que estamos diciendo. Por supuesto, todos son importantes, pero este ha sido un buen punto de partida, ¿no? Sí, al final son esas alternativas que pedíamos para la gente, sobre todo, que viene fuera del centro, porque tenemos barrios como Covareza o Parque Sol, pues que venir andando, como decía Jesús, es muy difícil. Entonces, vamos a dar esa alternativa al que quiere venir en su vehículo privado, pues o porque son muchos miembros en la familia o tiene una movilidad reducida, o porque quiere usar su coche, porque no tenemos que limitar el uso de nuestro vehículo privado. Entonces, dar esas alternativas de dónde estacionar ese vehículo y luego ya acceder al centro de una manera rápida. Ahí planteamos la segunda parte del parquín de Isabel la Católica y también pedíamos líneas o lanzaderas desde la propia estación de autobuses, que sea una comunicación rápida con zonas más céntricas, o desde los parquín disuasorios que hay en Alfoz. La página web también sería importante, poder ver a través de la página web o de alguna aplicación las plazas libres que vamos a tener. Claro, esa sería otra medida, desde luego, importantísima, y más hoy día, que todos tenemos el móvil en la mano y se puede ver de una manera fácil y accesible. Pero es lo que comentaba yo antes, lo que tenía que haber hecho en un plan tan importante que afecta tanto a la movilidad de los ciudadanos, de todos, no solamente de los que trabajamos, porque a la ciudad se va muchas cosas, se va a comprar, se va al médico, se va a ver a un familiar, se va a cualquier cosa y se está restringiendo esta movilidad, es haber puesto esas medidas, por ejemplo, haber hecho primero ese parquín tan importante que pueda ser en Isabel la Católica o el resto de medidas, el área metropolitana que he comentado antes, que es para tener esas medidas antes y luego haber podido ir haciendo esas medidas, o otras a lo mejor, porque, por ejemplo, el carril bici de Isabel la Católica, tan importante que se ha hecho intencionadamente para restringir la movilidad, se podía haber hecho por la parte interior, porque Isabel la Católica es una de las zonas que más espacio hay. Vamos a ir a verlo, porque tenemos a nuestra compañera Ingrid Zahara en directo, en este momento, justamente en el lugar de la discordia. Ingrid, cuéntanos, a ver, cómo está ahora mismo a estas horas el tráfico, 4 menos 20, si no me equivoco, 5 menos 20, si no me equivoco, cuéntanos. Pues así es, Eduardo, nos encontramos en este polémico punto de Isabel la Católica y, como podéis comprobar, a mi izquierda ya han comenzado las obras para ampliar este carril bici y poder ampliar también la acera. Como podéis comprobar, en esta vía, en este paseo Isabel la Católica, como bien dices, estamos en directo las 5 menos 20 aproximadamente y, bueno, pues tráfico tenemos, evidentemente, por ese único carril. Vemos también que el carril bici, pues ocupa ese carril de automóviles que tanto preocupa a muchos viandantes. La verdad es que tampoco tenemos alguien a quien poderle preguntar si es lo que quieres. Por ejemplo, tenemos aquí un señor, ¿sí? Pase, pase, estoy aquí dirigiendo el tráfico, Eduardo. Ah, bien, 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 perfecto. Nada, nada. Bueno, estábamos viendo lo que es el punto ahora mismo y lo estábamos comentando, lo que era esa obra que se decía Jesús, ¿no? Sí, bueno, esta parte que se ha hecho, que estábamos viendo ahí, es simplemente el acceso hacia el puente. Ha sido como un arreglo que se ha querido hacer de última hora cuando se ha visto esas colas tremendas que genera Isabel la Católica de vehículos para que los que giran hacia la derecha, hacia el puente, no obstruyan a los que siguen de frente, hacia el Paseo de Zorrilla. Estamos viendo imagen en directo de ese punto que, bueno, que esperemos que con esto realmente se note y no se provoque tantos atascos. Vamos a avanzar con más puntos, más planteamientos que se hacen desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Vamos a ello, Marta, cuéntanos. A ver qué, algún punto más de los que se están planteando. Sí, Edu, pues seguimos con más puntos porque, como os decía antes, hay muchos para hacer cambios en este plan de movilidad. Hablamos ahora también de los taxis y es que se quiere estudiar un acuerdo con el sector del taxi, como decimos, que incluya tarifas planas para clientes de Alfoz. Además, un acuerdo con los parkings para reducir el coste de aparcamientos y facilitar las labores de carga y descarga de los comercios y empresas de servicios. Estos serían otros de esos puntos, como decimos, para estos cambios en el plan de movilidad. Bueno, Ricardo, este sería un punto importante, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, hay necesidad de, de alguna manera, regular toda la circulación del tráfico de mercancías. Y para ello es necesario que tengamos una fluidez determinada. Es necesario ampliar el número de cargas y descargas. Algunos han quedado soletos, otros posiblemente estén en desuso. Es necesario que nos sentemos con el Ayuntamiento para revisar cuáles son todas sus cargas y descargas y permitir que pueda haber mucha más movilidad en este sentido para los camiones de reparto que acceden, ¿no? Otro de los temas que nosotros pedimos es el utilizar el carril bus para transporte profesional, solamente de lunes a viernes y en jornadas de mañana nada más. Porque, bueno, pues es un carril que está infrautilizado solamente por el bus y todo el transporte profesional de reparto que tiene que acceder y que tiene que atender los puntos del centro de la ciudad, si todo esto circula por ese carril, de alguna manera ayudará de alguna forma muy proactiva para que sea mucho más fluido el tráfico. Hay más medidas que han planteado con el tema del reparto. Vamos a ir con Marta para que nos cuente el resto de medidas que se están llevando a cabo en unas hojas que ahora comentaremos hasta qué punto se han escuchado, se han entendido y se han compartido. Vamos a verlo, Marta. Sí, Eduardo, pues vamos con otras medidas. En este caso vamos a ir con dos medidas que se quieren incluir y cambiar en este plan de movilidad que son muy importantes y es el horario para descargar en zonas peatonales debería ampliarse entre las 11 y media y las 11.45. Además, regular el carga y descarga con una tarjeta profesional, esto sería lo ideal. También aumentar el peso de vehículos en todo Valladolid, para así reducir el número de vehículos que hay circulando. Bien, de alguna manera lo que se pretende es eliminar el número de vehículos. Si hay menos vehículos, habrá menos tráfico y además habrá menos contaminación. Esto parece que es obvio, ¿no? Entonces, si ampliamos el espacio de horario de carga y descarga, no es necesario que tengan que acceder tantos vehículos al centro de la ciudad para atender un número determinado de establecimientos en el mismo momento. Por otra parte, el tema de pasar los pesos de los vehículos a una mayor capacidad, hasta las 12 toneladas, que no influye en absoluto para hacer ningún tipo de daño al suburbano, ahí están los camiones de basura o otros elementos, y para que la gente se haga una idea. O sea, no hablamos que los camiones que van ahora mismo sean muchísimo más grandes, sino que son los mismos camiones, simplemente autorizarles que puedan llevar algo más de mercancía. Es obvio que si los camiones que van ahora mismo cargan más mercancía, hará falta un menos número de vehículos. O sea, todo esto, de alguna manera, reduce el número de vehículos, reduce el número de contaminación y hace que el tráfico sea mucho más fluido. Claro, de hecho, estaban comentando que ahora la mercancía que está llegando se espera para hoy, pero llega para mañana. Sí, evidentemente hay muchos problemas a la hora de poder acceder y de poder circular. Luego hay un problema grave, una vez que un vehículo está dentro, tiene que dar muchísimas vueltas para encontrar un carga y descarga, porque son insuficientes, y pueda aparcar. Esto no es bueno tampoco, el que tengamos que estar haciendo desplazamientos constantemente por dentro, porque ralentiza el tráfico y porque contamina. Cuanto menos movimiento haya y más directo, mucho mejor. Hay ganas de saber exactamente qué respuesta han recibido por parte del ayuntamiento, pero vamos con las últimas medidas que han planteado desde la CUBE. Marta, cuando quieras. Pues sí, Edu, vamos ya a terminar con estas medidas y estos cambios que se han propuesto. Y vamos con las últimas cuatro en este caso. La puesta en marcha de una estación de GNC de carga rápida al servicio de las empresas y ayuda económica para la transformación de vehículos a este tipo de carburante. Además, otra de las medidas sería ampliar y actualizar la zona de carga y descarga, de lo que estábamos hablando ahora mismo. También facilitar el acceso a vehículos acreditados en zonas de carriles que no tienen un total aprovechamiento, como por ejemplo sería el carril bus o el carril bici. Además, el carril bici, desde que hablamos, ha supuesto la desaparición de plazas de aparcamiento y ha agravado, por lo tanto, el problema de aparcar en el centro. Bueno, son un total alrededor de 14 puntos, me parece que es lo que había. De los 14 puntos, me imagino que ustedes ya habrán intentado llegar a algunos acuerdos, los hayan escuchado, les habrán opinado. Contadnos, ¿qué respuesta han recibido por parte del ayuntamiento? Bien, de alguna manera estamos abiertos al diálogo y estamos pendientes que nos reciban y que mantengamos alguna reunión en este sentido. Aclarar una cosa, la estación de GNC actualmente no hay ninguna. Esto lo que permitiría es la transformación de los vehículos, de los camiones, sobre todo y demás, a gas, que es una energía mucho menos contaminante. Entonces, es un tema necesario que el ayuntamiento promueva y permita licencias a aquellas gasolineras que lo soliciten. Sí, la verdad es que está esa comisión de movilidad que hay en el ayuntamiento y que desde CVE aglutina a todos los sectores económicos afectados y se ha puesto en marcha, se les han enviado estas propuestas, pero todavía no ha habido ninguna reunión. Hay que tener en cuenta que también hay otras materias ahora mismo con el tema del COVID que hacen que sea un poco más lento el trabajo. Y al hilo de lo que dice Alejandro, pues efectivamente nosotros creemos que el que se han implantado estas medidas precisamente con el COVID está perjudicando mucho la actividad económica en nuestra ciudad, porque ya que tenemos bastantes problemas con el COVID, con las restricciones que hay por evitar contagios, si encima han puesto más restricciones a la movilidad, pues está haciendo que la actividad económica se perjudique aún más. Entonces, es que el que no era el momento, ¿no? No, indudablemente. Ahora mismo, el momento en el que estamos, con lo que está ocurriendo, que evidentemente el COVID, ahora mismo en orden de importancia, la problemática del COVID es mayor que la de la movilidad, pero ¿cómo está la salud de los comercios, cómo está la salud de la hostelería en cuanto a tomar medidas drásticas de cierres, en cuanto a tomar medidas drásticas de otra índole que seguramente se están planteando muchos de los comerciantes y muchos de los hosteleros? Pues imagínate el termómetro como puede estar en este sentido, fatal, ¿no? Tanto comercio como hostelería, sobre todo hostelería, que empieza con un cierre de nuevo a partir del jueves, pues el problema es tremendo, ¿no? Hay muchos establecimientos ya de hostelería, todo lo que es ocio nocturno y demás, que lleva meses cerrado, que no han abierto sus puertas. Esta gente, bueno, pues sigue pagando sus rentas, sigue soportando una serie de gastos fijos y demás, y es algo tremendamente complicado. Nosotros ya tenemos datos que posiblemente haya un treinta y tantos, un 40% de hostelería que tenga muchas dificultades para volver a abrir. En el comercio yo puedo adelantar unos datos de un estudio que estamos haciendo en Abadeco que hacemos sobre la ocupación de locales en el centro, y la verdad es que es desalentador. Teníamos en el 2019 un 12% de locales vacíos y ahora mismo hay un 67% más de locales cerrados, un 20%. ¿67%? Sí, dices, bueno, es un 8% más ya, pero es un 67% en un año de locales, más locales cerrados. O sea, en el 2017 solo había un 15%, había habido una pequeña recuperación del 17 al 19%, pero en este último año la caída de establecimientos es muy alta y estamos muy preocupados por lo que falta por venir. Esa es la siguiente cuestión, no sé si prevén ya en ese estudio, ustedes prevén lo que puede ocurrir en 2021. No, pero puede subir esa cifra bastante. Y luego también estamos, otro dato que hemos obtenido en este informe que estamos preparando para presentar los datos en las próximas semanas es cómo el comercio también está desapareciendo de los locales que están funcionando. O sea, puede cerrar un comercio, pero luego no vuelve a abrir un comercio. Lo que abre es una empresa de servicios o algo de restauración o un gimnasio. O sea, el comercio también está perdiendo peso en las calles del centro de la ciudad. Jesús. Lo vemos en el día a día. No tenemos más que pasear por cualquiera de nuestras calles comerciales y lo que estamos comentando se ve cómo van desapareciendo estas tiendas que dan vida a nuestra ciudad y es una pena que vaya cerrando y luego no existe un relevo. Ricardo, Jesús, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como ven ustedes, hemos hablado del plan de movilidad. Hay una propuesta por parte de la CVE para mejorar ese plan. Esperemos que en algún momento, evidentemente con las circunstancias que están ocurriendo a día de hoy hay temas aún más importantes que intentar trabajar, pero esperemos que ese plan de movilidad acabe cogiendo forma y sea lo mejor para todos los ciudadanos. Empezábamos hoy con Valladolid Dialoga y, por supuesto, seguiremos dialogando aquí con la CVE y con la 8 Valladolid.